Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. Aquí en Estados Unidos las secuelas de las crisis convergentes comienzan a parecerse a una montaña rusa de cuatro dimensiones. Los mercados petroleros están lanzando las marcas de 50 dólares a la baja. Bueno, usted ve, nunca se había bajado tanto. Lo que dificulta a los productores de petróleo de esquitos bituminosos en Estados Unidos. Pagar sus deudas en una industria que simplemente no obtiene ganancia. Imagínese, la caída de los precios de la gasolina puede parecer una bendición para los automovilistas, para mí como para ustedes, los estadounidenses. Pero se produce a expensa de más compañías petroleras que están en quiebra. Y la expensa de los prestamistas como los fondos de pensiones que han invertido en la búsqueda desesperada de rendimientos. No se sorprendan si intenta nacionalizarlo, lo que causará nuevos problemas de asignación de capital e incompetencia absoluta en un mundo donde la planificación centralizada de cualquier cosa es una mal apuesta. Las crisis múltiples, inminentes y convergentes también están en la raíz del desorden evidente de la política estadounidense. Trump ha pasado tres años trabajando, divirtiéndose y roleando sobre el colapso repentino de los acuerdos comerciales mundial. Una vez tú, una vez yo, acuérdase de esta guerra. Nadie sabe en qué medida esto será un efecto temporal de coronavirus. O tal vez es un punto de inflexión en el funcionamiento de nuestros ecosistemas humanos demasiado complejo. Estos dilemas cambiantes colocan el Partido Democrata en el martillo y el yunque. Todos sus planes de mala fe contra Trump han fallado hasta ahora y el coronavirus resulta ser un gran problema que interrumpen el comercio mundial. Entonces, Estados Unidos podría tener su primer presidente socialista celoso si la historia se repite. No entiendo muy bien dónde nos va a llevar Bernie Sanders, el cual trata de reproducir los triunfos de Franklin, de la Nueva Roosevelt, de la Gran Depresión. Por el contrario, al tratar de superponer las políticas de mando y control en un espíritu de los tiempos, Bernie Sanders solo frustrará la realidad. El efecto neto de la presencia de Bernie Sanders en la Casa Blanca será terminar la economía. Así que imagínense a dónde nos llevará todo esto. Es bastante impresionante, ¿no lo creen? Pues estemos atentos y al tanto de todo.